En este vídeo vamos a desarrollar algunas cuestiones acerca de elementos de trigonometría plana, pero asimismo quiero destacar que está especialmente realizado para la Cátedra de Matemática, correspondiente a las carreras de Ingeniería Agronómica y profesorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Estos temas corresponderían a la clase 0 y son los temas de inicio. Este vídeo constituiría la primera parte y lo que vamos a desarrollar son sistemas de medición. Sistemas de medición angulares. Los sistemas de medición son tres, de los cuales nosotros nos interesa desarrollar solamente dos. El primero es el clásico sistema sexagesimal o lo que usualmente uno llama grados. Acá las unidades de medidas son el grado, que es la noventava parte de un ángulo recto. De manera que si yo paso este número multiplicando, me queda un grado por 90 es igual a un ángulo recto. Si hago esta multiplicación, acá estoy multiplicando un escalar real, o sea, un escalar es un número, por grados. Se convierte automáticamente en grados. Es decir, que un ángulo recto es igual a 90 grados. Este simbolito se lee si y solo si, o se abrevia si, quiere decir implica doblemente, o más fácil para que lo entiendan, equivale a. Significa lo mismo que esto, no es un igual. Muestra que de un lado y del otro las dos expresiones significan exactamente lo mismo. Vamos a las otras unidades de medida. Un minuto es la sesenta ava parte de un grado. De manera que pasando este multiplicando aquí, nos va a quedar que un minuto por sesenta es igual a un grado. De manera que haciendo esta multiplicación, nos queda que un grado es igual a sesenta minutos. y vamos a la última unidad de medida, el segundo, que es la sesenta ava parte del minuto. De manera que pasando sesenta multiplicando acá, un segundo por sesenta es igual a un minuto. Haciendo esta multiplicación, como acostumbramos, un minuto es igual a sesenta segundos. Los hacemos cortos, ahora vamos al sistema circular o radial en una segunda parte. Hasta ahí, esas son las unidades que forman al sistema sexagesimal, o lo que usualmente uno está acostumbrado en llamar, medir un ángulo en grados. Nos vemos en el próximo. Gracias por su atención. Con elementos de trigonometría plana y específicamente con los sistemas de medición angulares, segunda parte. Ahora vamos a ver el sistema circular o radial. En pantalla estamos viendo la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia centrada en el origen y radio unidad. Está recorrida en un sentido positivo, que es contrario al de las agujas del reloj. El reloj va así, esto se recorre así. Nosotros vamos a considerar siempre ángulos positivos. Cuando tengamos ángulos negativos, que es hacia una parte del capítulo, que también está en vídeo, yo les explico cómo pasar esos ángulos negativos, convertirlos en positivos. Bueno, entonces tenemos la circunferencia trigonométrica, circunferencia centrada en el origen y radio unidad. La unidad de medida de este sistema circular o radial es el radián, que es el arco cuya longitud es igual al radio de la circunferencia a la que pertenece. Es el arco, cuando me refiero arco, arco, cuya longitud es como si yo al arco lo doblara, es igual al radio de la circunferencia a la que pertenece. Por lo tanto, el ángulo central que abarca el arco de un radian se llama ángulo correspondiente a un radian, o abreviadamente ángulo de un radian, que ahí lo podemos ver. Tenemos el ángulo alfa, este es el radio de la circunferencia a la que pertenece, este es el arco, arco de un radian. La circunferencia tiene una longitud de arco, perímetro, a ver cómo se entiende esto. Esto lo vieron en el ciclo medio o primario, es decir, la circunferencia tiene un perímetro, es decir, si yo mido todo esto como si fuera un alambre que está todo enrollado y lo extiendo y lo mido. El perímetro o longitud de la circunferencia es 2pi por radio. Esa es la longitud de arco o perímetro de la circunferencia. Entonces, como tenemos la longitud de arco correspondiente a una circunferencia trigonométrica, como el radio es 1, va a ser de 2pi radianes, o 2pi simplemente. Eso es lo que mide, 2pi. Es decir, que un ángulo de un giro, que es la circunferencia completa que corresponde, se toma como unidad de medida a la circunferencia trigonométrica, que recordemos tiene radio a 1, es igual a 1 por 2pi, 2pi. De dos giros, o sea, va a dar dos vueltas, o sea, 2 por 2pi, 4pi. Cuando hablo de dos vueltas, esto es un esquema, va a ser este recorrido. Una segunda vuelta. Dos giros va a ser 4pi. Tres giros, 3 por 2pi, 6pi. K giros, 2kpi, con K racional. Por lo tanto, un ángulo llano, un ángulo llano es medio giro, 180 grados. Será la mitad de 2pi, que es el giro completo, que es 2pi, que es 360 grados. Pero en radianes es pi. Un ángulo recto que corresponde a un cuarto de giro, que sería un cuadrante, sería un cuarto de 2pi, o sea, pi sobre 2, sintetizando. En el sistema de ejes cartesianos ortogonales, la circunferencia completa es igual a 2pi, la circunferencia pi, y el cuadrante pi sobre 2. Antes de pasar a cómo hacemos los pasajes de un sistema a otro, del circular o radial a sexagesimal o grados, vamos a ver cuándo dos ángulos son congruentes. Congruentes no quiere decir iguales. Dos ángulos son congruentes cuando difieren en un número exacto de giros. Fíjense, alfa, esto no es igual, quiere decir congruente a beta. Sí, solo sí, alfa es igual a beta más 2kpi, con K entero. ¿Qué quiere decir esto en símbolos? 45 grados y 405 grados son congruentes. ¿Por qué? Porque 405 grados lo puedo pensar como 45 más 2 por 1 por 180. Esto es 360 más 45, 405. Fíjense, este es el ángulo de 45, que está en el primer cuadrante. Doy un giro completo y este nuevo que obtengo, ¿de cuánto es? De 405 grados. Esto es algo parecido a lo que ocurre en el reloj con las 3 a.m. y las 3 p.m. Digo, 3 de la tarde o 3 de la madrugada. Piénsenlo. La idea del sistema radian es poder expresar un ángulo como un número real, o sea, en función de pi. Es decir, cuando yo tenga que representar funciones trigonométricas, no voy a buscar, cuando diga un ángulo de 30 grados, de 30 unidades. No, es un ángulo de 30 grados. ¿Y cómo es ese ángulo en radianes? Bueno, ahora lo vamos a ver. La medida, es importante tener en cuenta que la medida de un ángulo en unidades de este sistema radial es un número real. Entonces, veamos esto en una hoja. Un ángulo recto en sistema sexagesimal es igual a 90 grados. Pero un ángulo recto en sistema radial es igual a pi sobre 2, dijimos. ¿Por qué? Habíamos dicho que en la circunferencia trigonométrica completa es 2pi, la mitad es pi y un cuadrante es pi sobre 2, que es un ángulo de 90 grados. Como estamos hablando de un ángulo recto en los dos sistemas, una consecuencia de la propiedad transitiva es que dos expresiones igual a una tercera son iguales entre sí. Por lo tanto, 90 grados es igual a pi sobre 2. Este 90 grados lo puedo descomponer y pensarlo como 90 grados, perdón, como 90 por un grado, igual a pi sobre 2. De manera que un grado es igual a pi sobre, paso 90 dividiendo, sobre 180. Entonces, un grado es igual a pi sobre 180 ángulos de un radian, que no se suele escribir, directamente se sobreentiende. Con esto yo puedo perfectamente pasar ángulos de grados a radianes y viceversa me va a permitir pasar al revés. Es decir, si yo hago 180 sobre pi por un grado, va a ser igual a un radian. O sea, 180 grados sobre pi es igual a un radian. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Vamos a ver unos ejemplos? Parte 3 final. Lo que vamos a ver en esta última parte es ejemplos de cómo pasamos de un sistema a otro. Vamos a algunos ejemplos. Tomemos un ángulo de 30 grados que está en sistema sexagesimal, o sea en grados. Lo queremos en radianes. ¿Qué hacemos? Según lo que vimos en el video anterior, multiplicamos por pi sobre 180 grados. Pero no ponemos pi sobre 180 grados de un radian, se sobreentiende. Simplificamos, 0 con 0, 3, 6, nos queda pi sobre 6. O sea que un ángulo de 30 grados en el sistema radian o radial es un ángulo de pi sobre 6 radianes, que no lo escribimos, se sobreentiende. Y, si yo lo quiero representar en la recta numérica, o sea en la recta real, busco pi dividido 6. Lo hago aproximadamente, esa cuenta, y lo busco en la recta numérica. Habría otra forma de hacerlo, es por regla de 3. Un grado es pi sobre 180 radianes. 30 grados va a ser esto por esto sobre esto. O sea, 30 grados por pi sobre 180 sobre un grado. Con lo cual, se nos van los grados, ¿sí? Y de nuevo las simplificaciones y llegamos a pi sobre 6. Otro ejemplo. Un ángulo de 45 grados. Está en sistema sexagesimal o radianes. Lo multiplicamos por pi sobre 180 directamente para pasarlo a radianes. Simplifico esto por 45, esto me queda 4. Es un ángulo de pi sobre 4. Lo de regla de 3, si alguno tiene ganas, se lo dejo para ustedes. Vamos a ver el proceso inverso. Tenemos un ángulo de pi sobre 6 radianes. Lo quiero en grados o sexagesimal. Multiplico por 180 grados sobre pi. Simplifico pi, que obtenemos un ángulo de 30 grados. ¿Cómo sería con regla de 3? Un radian es 180 grados sobre pi. Pi sobre 6 radianes, ¿cuánto? Pi sobre 6, por un radian, sobre 180 grados sobre pi. Con lo cual, llegamos exactamente a la misma simplificación. Repito nuevamente, un radian es 180 grados sobre pi. Pi sobre 6 radianes es la incógnita, que sería esto por esto, esto, perdón, por esto, sobre un radian. Y llegamos exactamente a la misma simplificación que multiplicando por la fórmula. ¿Qué otra dificultad se nos puede presentar? La otra dificultad que se nos puede presentar... Tengo un ángulo de pi sobre 8 radianes. Lo quiero pasar a sexagesimal. Multiplico por 180 grados sobre pi. Si hago las simplificaciones acá, me va a quedar 22,5 grados. Pero esto hay que pasarlo a grados, minutos y segundos. Lo hacemos con la calculadora. Muy sencillo. Apretamos, presionamos la tecla. Hay una tecla que aparece así, algo, grado, minuto, segundo. Y en el display nos va a aparecer, en este caso, 22 grados, 30 minutos y 0 segundos. Si tuviera más segundos, lo va a marcar. Hay algunos ejercicios propuestos en el trabajo práctico 1, en el 1 y el 2, con la respuesta. Se los dejo para ustedes y los invito a ver ahora un video a continuación en el que les presento a las razones o funciones trigonométricas. Gracias por su atención. Nos vemos. Definiremos las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son un caso particular de las funciones goniométricas. Goniométricas viene de goniometría, goniom, del griego, ángulo, metra y medida. Se ocupan de la medición de ángulos. La variable independiente es un ángulo. Las trigonométricas están referidas a un triángulo rectángulo y a las razones que se generan como medidas respecto de un ángulo. Consideremos este triángulo rectángulo. Este es C, A y B. Este es el ángulo alfa. Esta es la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente. En realidad, en las funciones trigonométricas, la cuestión es que el dominio es un ángulo y la imagen es un número. Ese número es uno de los posibles cocientes que se pueden generar de este triángulo rectángulo y que cada uno recibe un nombre particular. Esos posibles cocientes son B sobre C, B sobre C, C sobre B, A sobre C, C sobre A, y B sobre A y su recíproco. Cada uno de estos recibe un nombre. B sobre C recibe el nombre de seno del ángulo alfa. El recíproco es la cosecante de alfa. Si pensamos a C sobre B por una cuestión de álgebra elemental, cocientes de fracciones como 1 sobre B sobre C, de acuerdo a como antes definimos el seno, esto es 1 sobre el seno de alfa. O sea que la cosecante es la recíproca del seno. La razón trigonométrica recíproca, recíproca no inversa. Recordemos que el recíproco de un número real no nulo es 1 sobre A y es un número tal en el que si tomo ese A y lo multiplico por el recíproco, me da la unidad. Inverso tiene que ver con inverso multiplicativo, el elemento inverso multiplicativo de la multiplicación. Es decir, todo número real no nulo tiene su inverso multiplicativo. Es decir, si yo multiplico ese número por su recíproco, me da la unidad, que es el elemento neutro de la multiplicación. No confundir con inverso. Continuamos entonces con lo que estábamos, pero es importante hacer esta salvedad. A sobre C, que es el cociente del cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, lo vamos a llamar coseno de alfa. Y a C sobre A, que es el recíproco de este, secante de alfa. De manera que si vuelvo a hacer lo mismo que hice con la cosecante, escribo 1 sobre A sobre C, y A sobre C, acorde con el nombre que le dimos, es 1 sobre el coseno de alfa. B sobre A, que es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente, lo vamos a llamar tangente de alfa. De manera que si volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la secante y la cosecante, escribimos así. Perdón, esta es la tangente. Me voy ahora a la cotangente. La cotangente es la recíproca de la tangente. Si vuelvo a hacer lo mismo que hice con la cosecante y la secante, obtendré 1 sobre B sobre A, que es 1 sobre tangente de alfa, acorde con el nombre que le dimos. Repito, la tangente de alfa es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. La cotangente es la recíproca, es decir, el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Si hago lo mismo que hicimos con la cosecante y la secante, una operación de fracciones del álgebra elemental, 1 sobre B sobre A para pensar a A sobre B, esto es la tangente de alfa. Repasamos. El seno del ángulo alfa es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. La cosecante es el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto y es la recíproca del seno. El coseno de alfa es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La secante de alfa es el cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente y es la recíproca del coseno. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y el adyacente y la cotangente es el cociente entre el cateto adyacente al ángulo y el opuesto y es la recíproca de la tangente. Finalizada esta introducción, pueden seguir con lo que viene. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.